Como yo ninguno Como yo ninguno Hacemos el amor bien rico en mi cuarto y terminamos en Neptuno Dice que quiere verme otra vez Como yo ninguno Hacemos el amor bien rico en mi cuarto y terminamos en Neptuno Dice que quiere verme otra vez Y nos pasamos pa' Plutón Hago ese furia en mi mente y yo me digo Hacho eso ta cabrón Vamos de un planeta y mi cama se prende en llamas como si fuera el sol Tú eres una estrella fugaz que por mi espacio solamente ya pasó Eso es entre tú y yo No sé qué pasa La nena sale de su casa Con un tiquete especial como los de la NASA Y recorremos juntos el espacio Amigos lentamente yo como tu pelo lacio Me devoro tu figura Baby como tu ninguna Tan bella Radiante Como la luna Me devoro tu figura Baby como tu ninguna Tan bella Radiante Como la luna Como yo ninguno Hacemos el amor bien rico en mi cuarto y terminamos en Neptuno Dice que quiere verme otra vez Como yo ninguno Hacemos el amor bien rico en mi cuarto y terminamos en Neptuno Dice que quiere verme otra vez Vamos a pasarla bien Un polvo, dos, tres polvos hasta diez Darle vuelta a la galaxia en mi cama como ves En la cama se luce como un artista De parto como a Yerman le partí la pista Que lista Número uno de mi lista Ella está rica como modelo de Insta En mi sistema estelar ella es mi estrella Ella es fina y no es un panamera Me devoro tu figura Baby como tu ninguna Tan bella Radiante Como la luna Me devoro tu figura Me devoro tu figura Baby como tu ninguna Tan bella Radiante Como la luna Yau Es Warrior E-XL Warrior Sun Versatili Y en el beat German Graham Esto es Otra galaxia Como yo ninguno Hacemos el amor bien rico en mi cuarto y terminamos en Neptuno Dice que quiere verme otra vez Como yo ninguno Hacemos el amor bien rico en mi cuarto y terminamos en Neptuno Dice que quiere verme otra vez Hacemos el amor bien rico en mi cuarto y terminamos en Neptuno Hacemos el amor bien rico en mi cuarto y terminamos en Neptuno